Estamos con Federico Lanzilota para Argentinos Pasión. Bueno, le ganaron a Tigre, lo siento, como una especie de revancha a la Copa. No, para nada. Lo que pasó, pasó. Hoy era un partido por el campeonato, por los tres puntos. Nosotros necesitábamos ganar para seguir prendidos ahí arriba. Por suerte, creo que hemos hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo. Lamentablemente la expulsión de Mide nos condicionó un poquito el segundo tiempo, pero bueno, logramos sacar el partido adelante. Hablando de Copa, ¿con esto se meten en la clasificación a Libertadores? Es el objetivo, es el objetivo. Estábamos trabajando para eso. Y nada, esperemos sumar la mayor cantidad de puntos para hacer un gran torneo y terminar ahí arriba peleando y con la clasificación a alguna de las copas. Te quedaste sin Mide en la defensa para el partido que viene. ¿Cómo ves la cobertura de ese puesto? Muy bien, los chicos están trabajando de gran manera. Lo vamos a trañar a Mide porque ese capitán es uno de los referentes, pero los chicos que vienen detrás de él lo vienen haciendo de gran manera. Y nada, con confianza plena. Seguí firme en el arco de argentinos. Hugo, sabemos las cosas que pasaron en la pretemporada, la gente quizás se cuestionaba un poco, pero está bien el arco del bicho. La verdad que no sentí en ningún momento de cuestionamiento. Siempre confié mucho en mi trabajo y la gente me ha tratado de la mejor manera posible desde que llegué al club. Así que nada, agradecerle porque eso lo siento, la verdad.